Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que hoy yo te quiero ver Fuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que hoy yo te quiero ver Fuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras, pide, quiero que te actives Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú qué lo que, todo Versace no fue lo que Sé que ni te toque, si no quieres que la Fordy le coloque en la face Aún no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Solo si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te vas a venir Ooh, you know no better Say you're different, ooh, you kidding Yeah, you know no better Ooh, save that time for the ones who don't know no better Ooh, baby, I know you better Baby, I know you better Baby, I know you better Yeah, 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 yeah Boy, you like each other Boy, you better Baby, I know you better Baby, I know, I know, no better Fist lookin' like it been dibbin' Dibbin' it, dippin' it, dippin' it Script lookin' like it been flippin' Flippin' it, flippin' it, flippin' it Pull up and actin' for my god Whole squad get 9, get 9 Please say it ain't true has to go and cop to hell, no, we can't fit 9 Yeah Wild ones, like refresh out the cage Showtime, baby, fresh off the stage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!